Está con nosotros, nada más y nada menos y nada más en la máxima Power, Gailen Lamoyete, los muchachos, con el aplauso cuando le... No, 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 está en eso, ahí está Gailen Lamoyete, buen día, ¿cómo estás corazón? ¿Qué de ti? Excelente, excelente, súper feliz por la invitación a Power 103.7, para mí siempre va a ser un honor estar aquí. Pero como debe ser, bien, tú ves, así es que se inicia, ¿no? ¿Cómo esto tiene? ¿Qué es lo que es, manito? ¿Cómo qué es lo que es, manito? No, así es que se presenta en una entrevista. Ey, cuidado. Mi anillo, que soy graduada, ¿eh? Ah, digo yo, claro. Yo pensé que me estaba diciendo, cuidado con el marido mío, digo, espérate, espérate. Gailen, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo van tus proyectos? ¿Cómo te sientes? Sumamente feliz, sumamente agradecida. Mira, yo hice una pequeña pausa en mi trabajo, pero arranqué con buen pie. Tengo tres temas ahí que voy a soltarlos uno detrás de otro. ¿Qué? Ay, ay, ay. Sí, uno que sale ahora el día tres con Super Kenny. Hicimos una buena química en Europa, España. Ok. Entonces, lo que da resultado no se cambia. ¿Cómo debe de ser? Claro que sí. Luego voy a hacer el estreno del tema mío, que se titula Tienes que pagar, que me comieron viva pensando que yo estaba haciendo algo hablando sobre mi OnlyFans. Ajá. El tema se trata de eso y por eso le puse ese título, que si Dios quiere va a ser uno de los números uno, porque trabajé y le invertí mucho dinero para que salga con calidad. Ay, como debe de ser. Eso es sabroso. Eso viene ya a partir de este mes que entra, ¿no? A lanzar pilas de música de parte de la moneta. Una detrás de la otra, si Dios quiere y me lo permite. Ay, 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 qué bonito. Mira, Karen, tú iniciaste con el asunto del concurso de musicólogos, donde tú hiciste tu versión de Naranja Remix, pero antes de que iniciara todo el concurso, y a partir de ahí es donde se puso de moda esto, de buscar a través de las redes un nuevo talento que rompiera para un remix. ¿Cómo se dio esta cuestión de que esta chica, esta niña tan carita e inocente, es que nos rompe un plato, tranquila, de repente le ponen un instrumental y la tipa arranca y rompe el mundo? ¿De dónde te salió todo eso que tú soltaste ahí? Mira, es que eso era como algo que yo lo hacía de hobby. Yo salía de la universidad a las nueve de la noche y me paraba en una esquina a improvisar con los muchachos, a hacer church y a tirar freestyle. A improvisar con los muchachos. Oye, qué belleza. No, de que déjame ver la novela, de que el señor de los cielos, y de que el latin lover, qué sé yo qué. Y gale la vida improvisando con los tigres. Oye, qué belleza. Yo nunca he sido una mujer novelera, ni nada de eso. No, yo siempre me la he pasado como rodeada de hombres. Oh. Sí, yo creo que yo le saco más beneficio a eso, y menos envidia, menos traición. ¿Cómo? ¿Y entre las mujeres y envidia? ¿Cómo va a ser? Entre las mujeres no se puede confiar mucho. Ajá. Entre las mujeres. Uno puede tener allegadas para salir a compartir y todo eso, pero yo creo que entre hombres es mejor. Ellos te cuidan, te protegen. Y más fácil un hombre te dice, mira, cámbiate eso, que estás feo, arréglate eso. Que alguna mujer, porque tú no sabes si ella está contigo porque es tu amiga de verdad o está contigo para tu yite. Oh, señores, pero las mujeres son un caso serio, Pedro. Venga acá. ¿Te ha tocado algún tipo de traición, digamos, no, de parte de una persona cercana a ti? Chash. Pero yo me empiezo a sentarme. Yo empiezo a contar las traiciones que me han hecho a mí. ¿Amigas? ¿Supuestas amigas? Dice, supuestas amigas que me han hecho a mí. Y yo creo que nosotros tenemos que coger dos horas más. Un programa de gail en todo el día. Un programa de las traiciones, las traiciones que le han hecho a la molleta. ¿Cómo va a ser? ¿Y tú, pero a raíz de que ya eres famosa o antes de también te había tocado? Antes de y después de, pero después de fueron peores porque ya tenían como cosas más, ¿tú me entiendes? Que me podían afectar más. Tenían más material. Ajá, cuando tú no eres nadie, eso es lo que las personas no comprenden, cuando tú no eres nadie y nadie te conoce, no hay nada que puedan usar en tu contra porque a nadie le importa, a nadie le interesa lo que pase con tu vida. Pero inmediatamente tú empiezas a tener la atención del público encima de ti. Lo mínimo que tú hagas, por ahí te van a dar. Ya es noticia. Todo lo que tú hagas es noticia. ¿Y alguna vez te han traicionado con ese tipo de cosas, con algo privado tuyo en exponerlo al público? Sí, sí. Hace poco filtraron una foto mía que ya la habían filtrado, pero como te repito, no tenía todavía ese auge tan fuerte. No le pusieron al asunto. Pero ahora que ya yo había empezado de nuevo, tú me entiendes, se filtró. Después que la filtraron, esa foto la filtraron de mi antiguo celular que yo tenía así. La persona que me creó la cuenta de iCloud se la cogió para él. Cambió su contraseña, su correo, cambió todo, pero yo no sabía bregar con iPhone. Cuando eso no, yo tenía un Samsung y me compré un iPhone 6. Ya ustedes pueden saber, yo estaba pensando de cero. Estaba verde todavía. Claro, yo no sabía. Entonces él me creó la cuenta de iCloud. Y luego que ya nosotros lo dividimos en ese entonces, yo tuve que crear una cuenta nueva porque él se había quedado con la anterior. Yo no me sabía nada. Él había creado todo. ¿Con todo el backup del celular? Con todo, 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 todo. ¿Qué? Eso fue un novio que se quedó resentido. ¿Por ahí fue? Por ahí fue, te digo que nosotros... ¿Fue un hombre? Sí, fue un hombre. Oye, ese bandido. Que Dios lo proteja y que el Hijo lo bendiga. Porque en mi corazón no hay malicia. Hay gente volviéndose loca. Pero si lo ve, le da un batazo. Tampoco, tampoco. No. No, tampoco. No hay rencor, aunque haya filtrado esa foto. Es que esa foto me hizo un favor. Ajá, ¿y qué foto era? Claro, una foto mía íntima. ¿Íntima? Claro que sí. Pero ¿dónde que yo... ¿En qué mundo que yo vivo? ¿En qué planeta que tú quieres? ¿En qué mundo que yo vivo? ¿Pero en qué página es que está eso? Pero qué barbaridad. Tú la subiste a Loli. Yo estoy suscrito a Loli. Dale para allá. No, no. Eso fue lo que me ayudó a mí, muchachos. Que la gente pensaba que ese era el material que yo estaba publicando en mi página. ¿Qué? Y todo el mundo empezó a entrar. Entonces, yo agarré y la puse a 30 dólares. Yo sí, Rulay. ¿Normal? Normal. Vayan a verla. Si ustedes creen que eso es lo que yo tengo en OnlyFans, entren. Y denle para allá para que ya... ¿Qué más? Y denle para allá, que eso es a 30, que lo tengo. Y cuando entraban, me ponían comentarios y dije, pero tú subes aquí lo mismo que subes a Instagram. Y yo dije, ¿y qué fue lo que puse en un post? Que yo aquí no subo nada. Que yo subo lo mismo. Y yo en mi casa bailando. Entonces, si hubiese más cosas mías, ya se hubiesen expuesto a la luz. Porque todo el mundo quiso entrar a la OnlyFans. Todo el mundo quiso entrar a la página a ver si yo estaba haciendo algo indebido. Después que entraron, que vieron que no tenía nada indebido ahí. No, porque si yo creo que eso no es ningún robo. Porque la gente se le dice a los que van, miren, esto es así, 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 así. Yo puedo tenerlo porque yo nunca creé esa página con una mala intención. Ay, pero las dolidas, doblemoralistas. ¿Qué? Claro, las Marías Teresas de Calcuta que yo tengo, que yo tengo en mi Instagram. Y que, ay, Dios mío. Escandalizada. Ay, esa muchacha. ¿Por qué tú haces eso? ¿Por qué tú no tienes necesidad? Pero es ridícula. Yo estoy haciendo algo indebido. ¿Usted ha visto que yo he subido algún indebido? Usted se ha suscrito. Lo que la gente, sí, lo que la gente dice, y usted se lo cree, son su problema. Pero hubo una gente que dijo que eso era esta prostitución, de que tú subí una foto y una gente ponía el precio y tú te tenías que ir con esa gente. Pero ya es lo que la gente está consumiendo. La están dejando barata. ¿A cómo votar por tu casa? El gobierno, para que voten, dándola con tollo picapollo, seguro. Mira, el picapollo con manteca viene ahí. Entonces yo veo un saco de mujeres que me comentan a mí en el post. Es una cuerería, es un qué sé yo qué. Ay, pero en DM. Ay, ayúdame a crear uno para que me lo verifiquen, para yo cobrar. Oh, la misma que te criticaban. La misma que estuve comiéndome en la página. Dicen que es una cuerería, es un qué sé yo qué. Ay, more, yo quiero pedirte información de cómo crear una página, qué sé yo qué, hipócrita. Ay, no me salude. Y el dedo se lo levanta también ahí. No, es que la estoy bloqueando en automático porque yo chequeo. Yo en otra página no comento, pero chequeo. Ay. Cuando voy y chequeo que veo que una persona está hablando de mí mal en otra página y viene la mía a querer hacer medique coro, va para afuera. Yo no soy hipócrita. Ruedes, ruedes, ruedes durísimos. Durísimos. Ruedes durísimos. Claro. Ay, Dios mío, pero ahora yo estoy bloqueado con el tema de la foto. Ahora quiero yo la jodía. ¿Qué vaya? Tú no la vas a subir, Lore. Ahora estoy yo buscando la foto. Y luego, ¿tú le reclamaste a esa persona que filtra esa foto? ¿Tú le hiciste el comentario o dejaste? Gracias a Dios no tengo ningún tipo de contacto con esa persona. Ni me interesa tampoco. Como te repito, la gente se estaba volviendo más loca que yo. Inventaron un sinnúmero de cosas. Dije, mandaron fotos de una típica en una cabaña con unas esposas. O sea, do masoquismo. Yo soy una mujer miedosa y a mí no me gustan los golpes. No. Una típica con unas esposas, una cosa. Señores, yo soy una mujer miedosa y a mí no me gustan los golpes. No. Hay que hacerlo tierno, tranquilo. Claro. Romántico. Tranquilo, románticamente y hablando con paciencia. Eso viene después hoy. Pero, ah. Vamos allá ahorita. Hoy voy a regalar un mes de suscripción al Loli Fan de la Molleta, normal, a los tigres. Así que atención. ¡Eso, vaya! ¡A poco! ¡Ay, los tigres que voy a regalarle un mes! ¡Séan los tigres! ¡Me se da envidia! ¡Ay, ya, ya! Claro que sí. Entonces yo no tuve más comunicación con esas personas sabiendo yo quién fue que lo hizo, pero tampoco me mortifiqué. Lo que sí me llenó de coraje, que las personas no quieren entender, que dicen que yo tomo mucho a pecho los comentarios que me hacen y que les respondo a todo el mundo. Lo que pasa es que un ignorante inventa algo y otros se lo creen. Ahí el que no se buscó cuarto fue porque no quiso, porque dicen que yo soy fea, dicen que yo estoy cultía, dicen que yo esto, pero lo marido de cierta gente, y el que no se buscó cuarto en esa vuelta fue porque no quiso, porque estaban inventando que tenían videos íntimos míos, siendo mentira, y lo estaban vendiendo en dos mil y en dos mil quinientos pesos, porque yo tiré al WhatsApp que publicaron. Digo, ¿quieres ver algo íntimo de la molleta? Escríbete WhatsApp. Cuando yo escribí del otro celular y puse envía, lo dijo, tienes que transferir mil quinientos pesos a una cuenta y te mandamos la foto y los videos. Digo, yo dato, te lo voy a mandar. Cuando le... Se lo voy a mandar y se lo mandé, bacanamente, porque si le hubiese querido hacer un libro a esas personas, yo se lo hago. Claro, es difamación. Porque solamente por difamación y por estar divulgando eso. Cuando me manda el video de la tipa, una tipa más oscura que el corazón de los haters que me siguen. Mi madre. No, ¿no eras tú? No era yo, porque yo no tengo video así. Yo lo que quería ver, lo que estaban inventando y estaban vendiendo. Cuando entro, digo, solamente un ignorante cree que esa muchacha soy yo, porque una tipa aprieta con una pierna llena de tatuaje, y yo tengo tatuaje en una chapa. ¿Cómo? Sí. Seguro, pero... Debemos corroborar esa información por el público. Como profesional de la comunicación, yo tengo que corroborar las informaciones. Tú tienes que ver, tú tienes que ver, tú tienes que ver la prueba, tú. Claro, para que el público me crea, pues yo tengo una credibilidad y que el público lo que yo diga entienden que sí. Ahora, yo tengo que comprobar. Más adelante vamos a comprobar si es verdad y en qué chapa yo le digo. Yo tengo tatuajes en una chapa y la tipa en una cabaña con unas esposas, con un bikini marcado. Señor, yo me puedo acostar a las 12 del día con aceite de crisol arriba. Yo no me marca el traje de baño. Yo he hecho de todo. No, no se me marca. No hay forma. No hay forma. Y tú buscando las marcas del verano. No hay forma de baño porque la tipa está en una cabaña con un bikini marcado y digo yo, señor, pero yo me he acostado a las 12 con aceite encima y no me marca nada. Nada. Y la gente creyendo que era tú y cogiendo ese morbo. Y te tiraban la gente después. Tengo el video tuyo. Sí. ¿Y cómo va a ser? Me comentaban en todas las fotos, tengo todo de Gail en la molleta, las fotos y los videos y eso me hacía sentir tan mal porque yo sé que no era yo. Guau. ¿Y te perjudicó en terminar tu carrera? Hablé y dije, no, no me perjudicó porque no soy ni la primera ni la última. Ok. Pero yo sí sabía que la foto donde se me ve el tatuaje aquí digo, sí, esa foto es mía. ¿Y qué fue? La foto en la... La primera foto. Sigue hablando. Déjame buscar. La primera foto que se filtró, sí soy yo. Pero las demás cosas que estaban buscando, diciendo que era yo para vender esa información, no era yo. Y lo que más me quille es que se buscan su cuarto vendiendo mi supuesta foto y no me dieron ni uno. Porque son así. Se forran y se quitan. Te tocaba un por ciento. Un por ciento, por lo menos denme algo porque si van a estar desacreditándome diciendo que tienen foto, video y de todo mío, mándenme algo. Ahora Gail, insisto, yo considero que sí, que ya que se filtró y ya que el telareto voy a subir la Loli Fan, aunque sea para los que no la vieron, dice por aquí que la molleta que me ayude ahí con el Loli Fan. No, no, yo no subo eso, yo no subo eso porque es que la gente nada más está buscando la mínima cosa para hablar. Por eso ellos me comentan, ¿y cuándo tú vas a subir algo picante para tu Loli Fan? ¿Cuándo tú vas a subir algo picante para la página? No lo voy a hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque Loli Fan, tú al que tengas su dinero se va a suscribir y hay muchos que entraron nada más para brechar. Para brechar. Entonces, qué sé yo, si alguien cercano mío de la familia se va a meter para ver si es verdad que yo estoy subiendo material explícito, material bélico ahí. Ahora, de verdad es una parte privada también, cero familiares que tú como que apruebes para uno también darse. No, pero otra cosa también que yo le voy a decir a la gente que la doble moralista que te digo que tengo en mi Instagram, la que no rompen un plato. Si la señorita está al matrimonio, esa misma, si yo quiero hacerlo, yo no tengo ningún stop para hacerlo. Exacto, porque se trata de ti, tú eres que sabes. Se trata de mí, se trata de mi cuerpo, se trata de todo lo que a mí me da la gana hacer conmigo, porque yo me mantengo, este cuerpo lo mantengo yo. Exacto. No lo hago porque mi mamá es cristiana y la respeto, ¿tú me entiendes? La respeto a mi mamá, y me respeto yo, y respeto con quien, tú sabes, con quien tengo una relación. Ok. Entonces no puedo andar por ahí haciendo lo que me da la gana, como la gente piensa. Yo respeto, pero si me da la gana de hacerlo, yo lo hago 30 veces porque lo hacen en Instagram, que es más público para menores. Y sin dinero. Y sin dinero, gratis, free. O sea, da beneficio el Olimpanzas hasta ahora. Claro, bastante, no me puedo quejar, muchachos, no me puedo quejar. Lo único que yo no vivo para las redes sociales, para hacer burto en redes sociales, le dije, mira, ah, mira, me compré una cadena, tengo esto, no me gusta ser burto en redes sociales, no publico cosas de mi vida personal en redes sociales, como mi familia, dónde vive, dónde vivo yo, no publico nada de eso, porque si yo gano bien o me está yendo bien, eso lo tengo que disfrutar yo. Claro. Lo tiene que disfrutar mi familia. O sea, no tengo que estar dando tantas explicaciones de lo cuarto que hago. Tú me entiendes, la gente es mala, es mala la gente y envidiosa. Y más si no te dedicas a eso, te dedicas a la música. O sea, lo que el público tiene que ver es la música. Y no tienes miedo tú que con esas declaraciones crudas así la gente se los tome a mal o te da, el que te sigue al final te sigue porque te quiere. El que me sigue me tiene que seguir porque me quiere, porque a nadie se le pone una pistola para que siga a nadie. A veces yo veo gente que entra y dice, esa tipa es más fea, yo tal vez no sea la más fotogénica, pero fea no soy. No, fea no soy. Soy una grasa. Vamos a encarar. Para que gocen. Para que gocen. Para que vayan cogiendo ahí, normal. Claro. Y mucho racismo también. Wow. ¿Has sido víctima tú de racismo? Muchísimas veces. Esa maldita morena, no sé por qué la gente prieta se hace tatuaje. O no sé por qué la gente prieta se tira fotos con la lengua afuera. Me puso uno el otro día. ¿Varón? No, una. Porque la mayoría son mujeres. A los hombres les importa color. A los hombres con quesota ahí tienen. El tatuaje, dale con el tatuaje a los hombres. Y las mujeres pensando que están sacando la lengua. Oye, qué vaina. Sí, de que la gente prieta, la mujer prieta todo eso. Porque si fuera un pecado ser moreno, Dios no iba a mandar gente prieta a la tierra. De hecho, Jesucristo era moreno. La gente que lo pinta rubio, pero en la parte donde él nació, que tampoco fue en diciembre, sino en abril cuando nació Jesucristo, porque en diciembre se hubiese muerto un niño por las condiciones de la temperatura. Fue realmente en abril y era moreno porque en esa zona del mundo, claro, moreno en el sentido, por ejemplo, como lion, un poco más moreno. Por el pelo negro, porque allá a la gente le dicen moreno cuando tú eres... A lo que tiene el pelo negro. Ajá. Pero la piel de Tess también, él era como de mi color más oscuro que yo incluso, y el pelo crespo, no el pelo bueno que le ponen, porque en esa zona del mundo no nacen gente rubio, bonito. Lo que pasa es que en ese tiempo, imagínate un católico racista americano poner una foto de un negro en una iglesia. No lo va a hacer nunca. No lo va a hacer. Póngelo rubio o azule, porque es el que yo tengo que seguir. Miren, desde ahí es donde viene, para que vayan cogiendo. Cultura con sabrosura con el Dari. Espérenlo todos los viernes ahora. ¡Adiós!